Tengo tatuado tu aroma en mi torso Tengo el papel en el ángulo del divorcio Y cada vez que te asomas de tu cabeza a los pies tú ahora lloras Tengo tatuado tu aroma en mi torso Tengo el papel en el ángulo del divorcio Y cada vez que te asomas de tu cabeza a los pies tú ahora lloras Me preguntó si acabó, cómo tenía que ser Pregunto si nos veremos los dos o fue la última vez Si por lo que dolió menos estábamos vacunados Nunca me fui de lleno, creo que nos emancipamos Si no sabemos ahora, no lo sabemos después Y ya hice muchas teorías y a todos fui yo quien fallé No vale ver por la ventana, no vale usar nuestras palabras No vale darse cuenta que recién camino está, que preguntes quién Si alguna vez, si alguna vez, prende la luz de buena idea O estaba mejor ahogándome en tu marea Maldita sea, regurgitas palabras de aquella Ven que es tan familiar esta pelea Se acabó la guerra Tengo tatuado tu aroma en mi torso Tengo el papel en el ángulo del divorcio Y cada vez que te asomas de tu cabeza a los pies tú ahora lloras Tengo tatuado tu aroma en mi torso Tengo el papel en el ángulo del divorcio Y cada vez que te asomas de tu cabeza a los pies tú ahora lloras No había mucho que podías hacer para que al final yo me quedara Supongo que no nos podemos quejar porque ahora solo somos nada Y aunque habían días y noches donde me hacía falta tu cuerpo Ya no se puede hacer nada porque ambos estamos en otro momento No había mucho que podías hacer para que al final yo me quedara Supongo que no nos podemos quejar porque ahora solo somos nada Y aunque hoy en día si no, yo no me hacía falta tu cuerpo Ya no se puede hacer nada porque ambos estamos en otro momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video